Después de que Harry Styles rechazara interpretar al príncipe Eric en la nueva versión de live action de La Sirenita, Disney anunció quién será el actor que le dará vida al príncipe Eric. Y es nada más y nada menos que el actor inglés estadounidense de 24 años de edad, Jonathan Howard King, quien ha sido seleccionado para interpretar el interés romántico de Hailey Bailey, quien es la actriz que le dará vida a La Sirenita en el nuevo remake. Y aunque este actor no es muy popular, es reconocido por muchas apariciones en series y películas, tales como The Last Photograph, Ash in the Snow, Old Boys, War in Fire, entre otros proyectos. Y es que además, Jonathan Howard King también es cantante, por lo que es posible que también demuestre su talento musicales interpretando al príncipe Eric. Cabe mencionar que esa película se comenzará a rodar al principio del siguiente año. Si te gustó este video, te invito a que le des like, comenta porque tu opinión es importante, y suscríbete para que estés informado. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!